¡Suscríbete al canal! Salimos por la de ron Hacer locura con la banda Liberar presión ¿Qué tal si te nos unes? Que el ambiente compagina Las copas en la vitrina Se alistan para armar el vacilón Salimos por la de ron Hacer locura con la banda Liberar presión ¿Qué tal si te nos unes? Que el ambiente compagina Las copas en la vitrina Se alistan para armar el vacilón 9pm mamá deja el baby con su abuela El ambiente al que vamos no es para menores Todo es judía, todo es broma, todo es mucho humo Buscando gamas de colores me atoché del plomo Y es hora de salir de este cuadrado Me convencí que el mundo no espera un malhumorado Cuando uno quiere todo en contra Tal vez te ha pasado Pero se llega a donde se ha pactado Y lo que pasa esta noche se queda aquí Si te preguntan por mi diles que no lo vi Mi paradero no todos deben saberlo Quien debe ya lo sabe mi pecado voy a disfrutarlo Lo que pasa esta noche se queda aquí Si te preguntan por mi diles que no lo vi Mi paradero no todos deben saberlo Quien debe ya lo sabe mi pecado voy a disfrutarlo Prepárate ciudad que esta noche salimos Hoy queremos solo divertirnos Caminar bajo la luna happy Solo amor y paz como los hippies Prepárate ciudad que esta noche salimos Hoy queremos solo divertirnos Caminar bajo la luna happy Solo amor y paz como los hippies Hoy escapamos de responsabilidades Desde mañana empezamos los días normales Hoy busco adrenalina, no perder modales Eso sí, olvidarme todos los males Hoy escapamos de responsabilidades Desde mañana empezamos los días normales Hoy busco adrenalina, no perder modales Eso sí, olvidarme todos los males Escapó tiro de cotetera Bienvenido aquel que quiera Pasar un rato de relax por la ciudad porteña Junto a estos locos que se distraen Son de música ligera mientras la luna cae Pero la banda no descansa Camina, quema y vuela Y un traguito a la garganta Que la noche es larga Sponsor del bueno, aquí nada falta Prende y crúzalo Smoke sube, sube Terminaremos con el after en las nubes Todos protagonistas de un que pasó ayer La vida solo es una y que volverlo a ser Crúzalo Smoke sube, sube Terminaremos con el after en las nubes Todos protagonistas de un que pasó ayer La vida solo es una y que volverlo a ser Prepárate ciudad que esta noche salimos Hoy queremos solo divertirnos Caminar bajo la luna happy Solo amor y paz como los hippies Prepárate ciudad que esta noche salimos Hoy queremos solo divertirnos Caminar bajo la luna happy Solo amor y paz como los hippies Como los hippies ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.